Jesús en la última cena ya habla mucho a sus apóstoles del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo. Y lo hace con este nombre del paráclito, del defensor, que ya explicábamos el otro día. Es muy curioso ver, cuando Jesús les está explicando esto de que se va, de que no lo van a ver, de que no lo van a tocar, de que no van a estar con Él físicamente, dice Jesús que la tristeza les llena el corazón. Y después veremos cómo, incluso después de la resurrección, cuando todavía no han recibido el Espíritu Santo, el miedo los hace encerrarse. La tristeza les llena el corazón, el miedo les hace encerrarse. Esto lo digo por lo que diré después de la primera lectura. Entonces, este Espíritu Santo dice que dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. Pienso que es un párrafo complicado de entender. Pero, dice San Juan en una de sus cartas que el juicio consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Entonces, el Espíritu Santo deja en evidencia, a través de su acción en medio del mundo, en medio de la Iglesia, quién cree y quién no cree. Por eso deja el convicto al mundo de un pecado. Porque, de repente, ante Jesucristo, todas las personas se separan en dos. En dos grupos. Los que lo reconocen como su Salvador y los que no lo reconocen como su Salvador. Los que lo aman y los que no lo aman. Es decir, como escuchábamos el otro día, el domingo, los que guardan sus mandamientos y los que no guardan sus mandamientos. Entonces, el que rechaza a Cristo, él mismo se hace convicto. Se queda prisionero. Aparentemente libres, ¿verdad? No tengo que cumplir normas, no tengo que obedecer a nadie. No tengo que dar cuentas a nadie de mi vida. No hay nadie por encima de mí. Sin embargo, convictos de este pecado es rechazar a Jesucristo. Esclavos del pecado. Esclavos del temor a la muerte, dirá la carta a los hebreos. De una justicia, porque me voy al Padre y no me veréis. Es decir, en Jesús se va a cumplir completamente la voluntad de Dios. La justicia en la Escritura es aquello que se ajusta a la voluntad de Dios. Es que se cumpla aquello que Dios quiere. Esta es la justicia. ¿Cuál es la justicia en la vida de Jesús? Lo justo, que Jesús vuelve al Padre de donde ha venido, a través de la cruz, entregando su vida para la salvación de los hombres. De una justicia, porque me voy al Padre y no me veréis. Porque voy a cumplir mi misión. Porque nadie puede impedir que la cumpla. Y de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Y por tanto, los que quieran servir al príncipe de este mundo, se alejan de la salvación de Dios. Es muy curioso esto, porque dice que es el mundo el que el Espíritu Santo deja convicto. En la primera lectura hemos visto a Pablo y a Silas, que sí que han recibido al Espíritu Santo. Que están en esta misión de evangelizar. Y entonces, en ellos pasa al revés, dice que, después de arrancarles los vestidos y azotarlos con varas, y molerlos a palos, los metieron en la cárcel. No creo que les pusiera micromina antes, ¿eh? Y no creo que la cárcel fuera con su camita, un calabozo, una cueva, un sótano o semisótano, seguramente sótano del todo, con cuatro rejas. O sea, como normalmente serían casi un agujero en el suelo, ¿no? Y descolgados. Pero estos hombres han recibido ya el Espíritu Santo. Fijaros, el mundo que parece libre, sin Dios, está convicto. Y estos hombres que están convictos físicamente, están en una cárcel, va y resulta que son libres. Porque, ¿qué hacen estos hombres con el escozor de las heridas, con el dolor en el cuerpo, con el hambre en el estómago, en medio de la noche? A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Están alabando a Dios. No están quejándose, no están lamentándose, no están suplicando ni siquiera a Dios que los salve. Están orando, cantando himnos a Dios. Están bendiciendo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de los cristianos, en medio de la prueba. Concedernos bendecir. También y especialmente cuando las cosas no van bien. También y especialmente cuando las cosas salen al revés de lo que hubiéramos querido. También y especialmente en medio del sufrimiento. También y especialmente en medio de la enfermedad. También y especialmente en medio de las contrariedades. Pablo y Silas alaban a Dios. Pablo y Silas alaban a Dios. A medianoche. ¿Y qué pasa? Que la cárcel se abre. Temblaron los cimientos, se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. La alabanza libera. La alabanza libera del poder del mal. Que aquí se concretan estos hombres de Filipos que han condenado, que han apresado a Pablo y a Silas. Cuando nosotros estamos en medio de las dificultades de la tribulación y nos sentimos atenazados por el mal. Nos sentimos bloqueados. Es importante, es importante, es crucial poder bendecir y alabar a Dios. Poder cantarle, poder darle gracias. Porque entonces nuestras cadenas se rompen. Porque entonces el poder del mal queda desactivado en nuestra vida. Alababan y bendiciendo a Dios. Y las consecuencias es la conversión del carcelero. Que reconoce a Dios, hace bautizar él y su familia. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. A aquellas horas de las noches, el carcelero tomó consigo las bolas heridas, se bautizó enseguida con todos los suyos, los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. La acción del Espíritu Santo en el corazón del hombre. En estos días, estamos diciendo ya, nos acercamos a la fiesta de la Ascensión, que sería propiamente pasado mañana, pero que aquí la celebraremos el domingo. Y comenzaremos este jueves, o este viernes, no recuerdo bien, la novena al Espíritu Santo, aquí en la parroquia. Que la rezaremos todos los días en la misa de la tarde, pidiendo, Señor, yo quiero vivir así. Yo quiero que tu Espíritu sea el que conduzca a mi vida. Yo quiero poder alabarte y bendecirte en medio de las dificultades. Yo quiero poder cantarte y levantar las manos sin vergüenza. Yo quiero poder darte gracias, incluso en la adversidad. Yo quiero poder vivir así para que tú rompas las cadenas, para que abras mis cárceles. Mis cárceles del rencor, mis cárceles del miedo, que me hacen estar encerrados y tantas veces no poder cumplir tu voluntad. Mi cárcel de la tristeza, que tantas veces me deja quieto, que me impide levantar los ojos y mirar y amar a los demás. Mis cárceles que me impiden descubrir que yo soy tuyo y que me hacen estar convicto del pecado. Pues pidamos el Espíritu Santo al Señor en esta Eucaristía para nosotros y para todos los hombres. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que a todos les pase como este carcelero, que de ser cómplice de la plebe que acaba de apalear a Pablo y Silas, pasa a ser un hijo de Dios bautizado en el nombre de Jesús y recibiendo el don del Espíritu Santo. Dios quiere que esto se dé en todas las personas del mundo. No quiere que haya nadie convicto del pecado. No quiere que haya nadie, sino que todos se salven por él. Pues se lo pedimos al Señor esta tarde, hoy en este día que hemos estado también rezando por la evangelización y en este día en el que después de esta gran alabanza de toda la Iglesia en la Eucaristía, prolongaremos nuestra oración después de la misa, continuando con los cantos, con los himnos, dando gloria a Dios y bendiciéndolo como hacemos cada martes. El Señor nos conceda vivir siempre en su alabanza. Que sí sea.